Hola, hola chicas y chicas, yo soy Sari y bienvenidos a un nuevo vídeo chicos Infiltrada como un payaso asesino ¿Qué os parezco? ¿Doy miedo? Así es como voy a entrar a la prisión donde está encerrado Alejo y Goa Rápido, vamos a empezar la misión ahora mismo, venid conmigo H4 ¿Crees que va a funcionar? Yo creo que sí, Sarai ¿Crees que me van a reconocer esos payasos? A ver, se los voy a decir a los chicos para que no haya visto el vídeo de Sari desde H4 Chicos, hemos pedido por Amazon un traje o un disfraz de payaso Pero por Amazon Deep Web, chicos Amazon Deep Web Hacker Y lo que te traen es directamente un disfraz de payaso original, chicos Con la máscara original Lo que pasa es que esta no es la máscara que yo había pedido Pero al final no da tanto miedo Pero realmente sí que lo da, chicos A lo mejor esta es la máscara que está de moda Por eso nos han enviado esta Bueno chicos, el caso es que para sacar a Alejo y Goa de la prisión Necesitamos esta máscara y este traje Para infiltrarnos, para que se infiltra es Sarita Y así podremos salvarlo por fin H4, estoy lista Creo que es el momento de empezar A ver que te veo un momento ¿Está todo bien? Los zapatos es lo que te falta Pero a ver ¡Ay, es verdad! ¿Dónde están? Corre, cógelos Me iba a descalzar Claro, descalzar no te puede ir porque es una zona rocosa Los zapatos especiales para andar por las rocas Ahí están H4 Chicos, estos son los zapatos que utilizó Sarita Para ir a zonas de rocas Esto está mal Porque con esto pisas por el suelo Imaginaros que esto es vuestro pie, chicos Es así, pum, pum Te chocas con el suelo Te das con y se te meten piedras por aquí Pero en cambio, si te pones este tipo de zapatos Así no te entra nada H4, me parece mucha casualidad Que haya llegado solo un disfraz ¿Es que pediste solo uno o qué? Saray, pedimos Porque tú pediste dos y ha llegado solo un disfraz Eso es que te querías escaquear Que no, que yo pedí dos Lo que pasa es que me han traído uno solamente No sé, se han equivocado Tengo que reclamarlo, Saray Me parece un poco extraño Pero bueno Es extraño, pero bueno Vamos allá Venga, Saray No te olvides tu máscara que la tengo aquí Cuatro Espera, Saray Necesito dar Necesito que los chicos den like Bueno, eso es lo más importante, chicos Necesitamos que deis like Porque si no dais like, chicos Puede ser que todo se torne negativo y mal Y perdamos Ya sabéis que con los likes se pone todo positivo Y sale todo muy bien Así que a la de tres Vamos a dar todos like, ¿vale? Chicos, pero muy importante Para dar like tenéis que estar suscritos Y después darle a la campanita Para que os notifique todos los vídeos Y no os perdáis ninguno, ¿vale? Eso es importantísimo Voy a dar like con una máscara de payaso A ver qué se siente Pues a lo mejor da más energía positiva A la de tres Una, dos y tres ¡Liiiiiii! Chicos, muchas gracias ¿Qué pasa con esto? ¿Qué pasa? Un sueño ¿Qué tensa, sueño? ¿Por qué? No sé, es una máscara que produce sueño ¿Cómo va a ser, Sarai? ¿Pero para qué te pones ahí? Ay, Dios mío, dónde se ha montado H4, me están dando una perecilla Me están dando como sueñito Sarai, no, sueño, ¿por qué? A lo mejor es que esto tiene algún mecanismo que te duermes Ay, Dios mío H4 ¿Qué te pasa? Quítame, Luke, de encima Luke, rápido Quítate H4, me duele la barriga Ay, Dios mío Ay, ¿qué me pasa? A ver si es por el traje Quítatelo, Sarai, corre Ay, Sarai, quítate el traje rápido Quítatelo, quítatelo Tira, tira Quítatelo, rápido Quítatelo, que eso tiene que tener efectos secundarios, Sarai Quítamelo Rápido, rápido Ya está Rápido, rápido, rápido Ay, chico, esto no me lo esperaba yo Que el traje tuviera efectos secundarios Un momento ¿Qué pasa, Sarai? Me sigue doliendo No, entonces no es del traje H4 ¿Qué pasa? Creo que la comida que he desayunado hoy He comido huevos, estaban caducados ¡Me voy al baño! No, no, no va Al baño Sarai, rápido, rápido Ay, Dios mío Sarita se ha puesto mala Chicos, maldita sea Sarita se ha puesto mala Mirad, chicos Vamos a escucharla por aquí A ver lo que le pasa Sarai, ¿estás bien? Ay Chicos, senta ahí dentro Creo que ha comido algo malo Me duele la barriga ¿Qué? ¿Qué te pasa? Te duele la barriga Dios mío Se está tirando muchos pedos, chicos Esto es porque ha desayunado mal Se lo tengo dicho, Sarai No desayunes tan fuerte Hay que hacer un desayuno Tranquilito, ligero No muy grande Y después poco a poco Durante el día Pues va aumentando Pero la noche baja Chicos, bueno, un follón Chicos, Sarita tiene que recuperarse El traje le queda a ella bien Yo me lo podría poner Pero, chicos, no sé qué hacer Si yo directamente a por los payasos O esperar a Sarita A ver Sarai, ¿cómo estás? Estoy fatal Así no puede ir a infiltrarme Dios mío, Sarita no va a poder ir Chicos, ¿qué hacemos? ¿Sabes lo que podríamos hacer? Esperar a que venga Laurita Que tiene que estar al llegar Y que ya se ponga el traje Y entonces ya Mientras entra Laurita Yo voy con las gafas especiales Ya sabéis que tenemos las gafas especiales Hacker estas Para ver a través de las paredes Y ya le voy diciendo yo Laurita, tira por ahí Tira por allí O que se las ponga a ella No sería mala idea Pues, chicos, vamos a hacer eso Vamos a esperar a que venga Laurita Y justamente Le vamos a poner el traje Y que ella se infiltre Mientras que Sarita se recupere ¿Vale? Porque si no, esto no puede ser Porque si no, con Sarita Ella no va a poder ir Y al final no lo vamos a poder hacer Así que chicos Vamos a esperar a Laurita Bueno chicos Pues aquí estoy esperando A que salga Sarita A ver si viniese Laura, chicos Y se pudiera poner Todo que lo tengo aquí preparado Aquí dentro de la caja, chicos Necesito que se vista O Laura o Sarita Una de las dos Que si no, chicos Tenemos que ir por Alejo y Goa Y tiene que ser una de ellas Porque ellas se hacen pasar mejor Por un payaso A mí me costaría más Entonces la mejor forma es que ¡Laurita! ¡Laura! ¡H4! ¿Qué haces aquí? ¿Se puede saber Que es que no lo estabais haciendo Tanto ruido? Me habéis despertado ¿Dónde estaba dormida? Yo estaba dormida arriba En el cuarto Pero el de allí El que tiene un balcón Sí No me digas No sabíamos que estaba aquí en la casa Estaba dormida En un suñecito tan bueno Ten cuidado Que Sarita está creo en el servicio Que huele un poco Ay, verdad huele peste Laura, mira ¿Sabes lo que es esto? ¿Qué es esto? ¿Me habéis comprado un regalo? No ¿No? No exactamente, Laura Esto no es un regalo Esto es un pedido que hemos hecho A la Deep Web de Amazon ¿Cómo que a la Deep Web de Amazon? Deep Web significa algo muy malo Y Amazon es lo que entra en los paquetes Es que Amazon tiene una Deep Web también Un especial Hacker Y ahí hemos pedido que nos traigan Un traje o un disfraz De payaso verdadero Original Y está aquí ¿Aquí dentro? Sí ¿A ver? ¿Puedo verlo? Claro, claro Puedes verlo Chicote, quiero verlo Ah, pero no está cerrado ni nada Se abre fácil Mira, Laura Ábrelo Porque es una cosa ¿Qué lo abre? Mira Hola ¿Sabes lo que es? ¿Este traje? Este es un payaso de verdad El tacto que tiene es diferente a todos los demás Claro, no es lo mismo Mira, Chicoto No es un disfraz comprado cualquiera Y es súper grande Pero bueno, ¿y esto? Y es la verdad que es para una persona bastante gorda, ¿no? Bueno Es que es un tamaño, digamos, XXL Pero se lo puede poner cualquiera Tú te lo puedes poner Mira, ve poniéndote Que yo me lo puedo poner H4 ¿Pero por qué me lo tengo que poner yo? Bueno, me lo voy a probar para ver si parezco un payaso Laura No sabe lo que le voy a decir Laura, pruebas de los I, corre Vale, vale Yo me lo pruebo H4 Y me haces una foto disfrazada de payaso Para que la suba a Instagram y los chicos me vean Claro, pero ten cuidado Porque ese disfraz es un disfraz de payaso original Mucho tiempo con él O si no te transformará en payaso para siempre ¿Cómo? Pues entonces me lo voy a quitar No, 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 no Pero es mucho tiempo Tienes que estar por lo menos 10 horas Ah, vale Así que no te preocupes Venga Yo no sé para qué he dicho nada ¿Qué parezco? Pues mira, te queda bien Ahora lo único que tendría que hacer es cerrar por aquí detrás Coge de ahí arriba, ¿eh? Así, perfecto Perfecto Está cerrado ¿Soy un payaso? Es una payasa Un payaso no Una payasa ¿Y esto qué es? Y esto es H4, pero si esto es la máscara del payaso niño Laura, aunque no lo parezca Esta máscara da más miedo que una máscara de las otras H4, en serio me estás diciendo que esta máscara da miedo Pero si es una máscara hasta bonita Mira, la máscara venía aquí guardada Porque es una máscara especial Así que te tienes que poner eso en la cabeza ¿Que me ponga esto en la cabeza? Sí, para que no se te vean los pelos ¿Así? Así un poco A ver, te tienes que llegar hasta abajo ¿Hasta abajo? Hasta aquí, para que no se te vean los pelos O meterte los pelos aquí Así, así, así ¿Y ahora qué hago? Y ahora bajo un poco Así, así, está bien H4 lo veo Bueno, no Claro, por la cara no Por detrás Así, así, así Vale, y ahora ya ¿Qué tienes que poner? Así, perfecto H4 se van a poner las orejas fatal Y ahora la máscara Perfecto A ver, ponte ahí A ver si parece un payaso Pareces un payaso, ¿verdad? A ver, por detrás Uy, sí, 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 sí Totalmente ¿Qué nos basta? Está guay Laura ¿Sabes lo que vamos a hacer con esto? ¿El qué? Laura Sabemos dónde está encerrado Alejo y Goa En una prisión Aquí al lado Pues vamos a por él Pero tienes que ir tú vestida de payaso ¿Cómo? Claro Por eso hemos pedido el traje Yo no voy a ir vestida de payaso No, Laura, no te lo quites Tienes que ir tú No voy a ir vestida de payaso Encima No se va a quedar ahí para siempre Me has dicho que si me quedo mucho Rato vestida de payaso Me puedo convertir en una payasa Y no quiero Y encima Me van a reconocer con esta marca H4, mira Laura, pero eres la única Que lo puede salvar ¿Y por qué no vas a ir a Quick? ¿Qué es la que vengan a meterse en esos líos? Porque tiene un problema de barriga No puede ir Tienes que ir tú Vamos a aprovechar rápido Tenemos que ir cuanto antes mejor H4, pero tú sabes que yo soy un poco torpe ¿Quién me puede reconocer? ¿Qué tengo que hacerme pasar por un payaso amigo de Alejo y Goa? Claro No solamente tienes que entrar Nosotros ya No, soy una amiga del payaso de Alejo y Goa O una amiga payasa del payaso Payasa del payaso Tienes que entrar Descubrir dónde está Alejo Y sacarlo rápido Porque es la única manera de entrar Porque había muchos payasos H4 Creo que tanto yo como los chicos Pensarán que yo no soy la mejor idea Para hacer esa tarea La verdad, H4 Que sí, que eres tú Que no lo puede hacer otro Pues lo siento, pero no puedo Porque falta un zapato de payaso Solo hay uno Ah, pues yo te busco alguno Tendremos que tener alguno ahí guardado ¿Seguro? ¿Sí? Sí Pues H4 Voy a buscarme un zapato Y yo de mientras me voy disfrazando de payaso ¿Vale? Venga, vale Voy a buscar el que te falta Y ya vamos a la Venga, corre Llévate este que esta es la pareja Venga, voy a por otro Chicos Ya se ha ido H4 No pienso disfrazarme de payaso Eso es tarea de Sarita Queen Yo no pienso Ay, ahora no puedo sacarme esto Dios Chicos Yo no pienso disfrazarme de payaso Ni de nada Que se disfrace Sarita Queen Lo que voy a hacer Para que H4 no me diga nada Voy a coger este traje Porque no puedo sacármelo Y lo voy a esconder en un sitio Para que no lo encuentren Chicos Mira, lo voy a meter aquí en la caja Bueno, no en la caja No, que la caja es más fácil De que se encuentre Lo voy a esconder en un sitio Y no lo van a encontrar Nunca No